Los datos aciertan desde 3396, acierta a Mariel de Ensenada, manda saludos, que lindo es el fútbol, buena Super Transmichow para todos, le agradecemos a Mariel, fiel oyente, con pico oyente, Batista, que está en vivo periodístico. Un abrazo grande a toda la gente de Ensenada, mañana va a haber liga en Ensenada. No empecemos con la liga. A auspicia la participación de Javier Batista en este enigmático goluchi. Estación de servicio Shell de Centenario 514, la mejor atención en Centenario 514, Shell, una estación de servicio, ¿qué te sirve? El enigmático es un lateral izquierdo que debutó en Vélez, pasó por Independiente, en aquel Independiente campeón del Tolo Gallegos, lateral izquierdo, estaba por derecha Cerrizuela y él estaba como lateral por izquierda. Además, el enigmático jugó en gimnasia en la era Falcioni, jugó en Argentino Juniors, por eso es parte de esta Super Transmichow. El enigmático, si tenés la posibilidad de adivinarlo, tenés que enviarte un mensaje de texto al 555-88, en el mensaje que pones 221, dejás un espacio, la respuesta y participás de una escena para dos personas en la Enseña de las Tres Ranas.